Quiñenco ha tenido un desempeño realmente extraordinario en los últimos tres años. Si se fijan, en el 2020 llegó a tocar casi los mil pesos y desde entonces no ha hecho nada más que subir y subir en la bolsa, llegando a tocar hasta los 3.500, esta pequeña bajada que ha debido al ajuste del dividendo. Y esto no ha sido casualidad, y es que las empresas que hay detrás del holding empresarial del grupo Luxik la han hecho espectacular, el Banco Chile, Vapore, Invexan... Y cuando las empresas que tú controlas lo hacen bien, inevitablemente la acción se va a ir para arriba. Sin embargo, y como siempre les comento, el pasado es historia, ya fue, hay que tomarlo como referencia. Lo que importa es el futuro, cuál va a ser el desempeño en los próximos años de la empresa y por ende de las acciones. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿podrá Quiñenco seguir manteniéndose en los máximos históricos que alcanzó? ¿Van a seguir su empresa haciéndolo igual de bien? Acompáñenme en este video y averigüémoslo. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis para los que no me conocen. Y en esta ocasión vamos a hablar de Quiñenco, el holding empresarial del grupo Luxik, del todo poderoso señor Luxik. Me pidieron bastante esta acción para que la analizara. Y vamos a comenzar analizando un poco cuáles son las empresas que componen este holding. Y si se fijan aquí, aquí estoy en la presentación corporativa que tiene Quiñenco, pero hay que entender primero que un holding empresarial no es más que una empresa que aglutina un montón de empresas, no tiene ninguna actividad productiva y en donde su única actividad quizá es administrar estos activos. Entonces como podemos ver aquí, el conglomerado de Quiñenco nos indica que es dueño del 53% del Banco Chile, que sería su brazo financiero. Ahora este tiene letra chica, es 51%, pero controlado conjuntamente con el Citigroup. En estricto rigor es como dueño del 26% y ya lo vamos a ver en otra parte. Luego también es dueño de la CCU, lo mismo también hay letra chica, dice que es 65%, pero también controlado con Heineken. La verdad es que es más o menos dueño del 30% y algo. Nexan, que es una empresa francesa que hace instalaciones de cable marino, ahí ya lo vamos a ver. La Hapagloy, que es una de las empresas navieras más grandes del mundo, obviamente dueño de Vapores y Vapores a su vez dueño de Hapag. Luego tenemos la SM Sam, que es una empresa bastante chiquitita en cuanto a capitalización bursátil y que opera más que nada en temas logísticos, en aeropuertos o los puertos. Y por último tenemos a Nex, que es la única que nos está cotizando en bolsa, que es una empresa privada y está dedicada al tema de la distribución de los combustibles. Entonces tenemos que entender que el desempeño que llega a tener Quiñenco en la bolsa va a depender exclusivamente de cómo lo hagan estas seis empresas, si generan o no utilidades, si están creciendo, si están bajando, etcétera, etcétera. Entonces antes de meternos un poquito en esta empresa para analizar su presente y cómo les podría ir en el futuro, tenemos que entender más o menos cómo se valorizan estas seis empresas, cómo se incorporan, digamos, en el precio de Quiñenco. Y para eso nos vamos a apoyar en la misma página de Quiñenco, en la pestaña de inversionista y nos vamos a ir donde dice la pestaña NAV, que en el fondo es el valor neto de subactivo. Entonces aquí ya tenemos más o menos un dato de cuánto están valorizados los activos de Quiñenco. Aquí tenemos un pequeño gráfico referencial, pero nos vamos a ir aquí en la parte de abajo. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el NAV, el valor neto de subactivo, recuerden, a lo largo de los años y vemos cómo prácticamente tiene una tendencia al si está bien marcado. Claro, tenía años con pequeños bajones, pero la tendencia es bastante clara. Y aquí, por si tú no lo tienes claro, te dice cómo calcular el NAV, que en el fondo es el valor mercado de la empresa, más las inversiones financieras que lleguen a tener, más el valor libro cuando son acciones que no están listadas en la bolsa. En este caso sería la NEX, más el efectivo, el cash que tenga Quiñenco, menos la deuda a nivel corporativa. Eso es importante, corporativa, no la deuda que tienen sus diferentes empresas. Y eso nos da igual al NAV. La buena noticia es que aquí tenemos justamente el NAV histórico y si nosotros abrimos esa pestaña, vamos a llegar a esta planilla Excel en donde nos da el detalle de toda su participación en todas las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos el Banco Chile, que tiene 100.000 millones de acciones. Ellos te dicen que su participación es del 25 y fracción y por lo tanto es accionista de casi 26.000 millones de acciones. Luego te hace las transformaciones, ¿cierto? Y te dice cuál es su participación, ya sea en millones de pesos o en millones de dólares. Lo mismo con la CCU, ¿cierto? Ahí está el porcentaje real que es dueño, que sería casi el 33.000. Luego de Invexan, que es la matriz que es dueña de Nexan, la francesa que ya vamos a ver. Vapores, que ya la mayoría lo debe conocer, que es dueño del 66%, ¿cierto? SM-SAM también y Envex, si se fijan aquí, no tiene valorización porque no está lista en bolsa. Pero aquí te da un aproximado de cuánto es su valoración, digamos, en ratios privados. Entonces, si hacemos la suma de todos esos elementos, considerando además el efectivo que tienen actualmente en caja, menos la deuda financiera, llegamos al famoso NAV. Y aquí abajito tenemos un gráfico en donde podemos ver claramente el peso de cada uno de sus rubros. Por ejemplo, a día de hoy el sector dice transporte, en este caso Vapores, representa prácticamente el 36%. La parte de abajo, que sería el tema financiero, que sería el Banco Chile, es el 27%. Hace un par de años era el Banco Chile el que se llevaba el mayor peso, la parte de Vapores era bastante menor. Y aquí vemos el porcentaje del otro negocio que nos dejan de ser. Entonces, ¿qué tratamiento le damos a este NAV? ¿Cómo lo comparamos con el valor finalmente que cotiza la acción en la bolsa? ¿Qué tratamiento le podemos hacer para entender mejor a Quiñenco? Y aquí yo les traje un gráfico, un Excel, en donde hago una comparación entre lo que es el NAV, el valor neto de su activo, recuerden, y la capitalización en bolsa que ha tenido Quiñenco en los últimos años. Y les explico. Las empresas holding, por definición, siempre van a tener un descuento. Nunca van a cotizar al valor neto de su activo. Es muy difícil encontrarlo. Por regla general, se dice que un holding debe cotizar a menos 20% respecto al NAV que tengan ellos calculado. Entonces, si se fijan, aquí agarré los datos desde el 2015. Aquí tenemos la evolución del NAV, como ha ido creciendo. Y al ladito, ¿cuál ha sido la capitalización bursátil de la acción en los mismos años? Entonces, como les decía, la capitalización bursátil siempre ha sido menor al NAV. Y aquí están las comparativas. ¿Cuánto? Aquí les tengo calculado el porcentaje de descuento. En el 2015 había casi un 50% de descuento. En el 2016, en el 2017, un 26%. Luego, en el 2020, 2021, nuevamente un 50%, un 60% de descuento. Por eso mucha gente decía que en el 2020, 2021, Quiñenco estaba regalado. Porque estaba cotizando demasiado bajo respecto al NAV. Si yo considero un promedio de cuánto ha sido finalmente el descuento al cual ha cotizado Quiñenco en los últimos 8 años, tenemos que es más o menos un 35% de descuento. Entonces, si yo castigo el NAV con ese 35% que sabemos que el mercado le da de descuento a Quiñenco, ¿cuál sería el ratio en comparación al valor en bolsa? Y aquí se los tengo. Se podría entender que bajo 1 estamos en presencia de una acción barata que debiéramos comprar. Cuando él valora 1, debiera ser un valor más o menos justo. Y cuando estamos un valor sobre 1, obviamente estamos ante una acción que está sobrevalorada. Ahí ustedes pueden ver el comportamiento pasado. Pero a nosotros lo que nos interesa es el cuadro final. El presente, el 2023, marzo del 2023 en este caso, que es con los datos que está calculado esta planilla. Y vemos que está prácticamente un ratio 1. Vemos que está con un descuento del 33%, que es más o menos el histórico al que ha cotizado Quiñenco el promedio. Ahora, en mi opinión, yo creo que los periodos del 2015, el 2020, el 2021 fueron anomalías que inflaron mucho este promedio. Yo creo que el descuento real que debiera tener Quiñenco entre un 20 o un 25%. Y para que en 2023 lleguemos a esos porcentajes o números, tienen que pasar dos cosas. O el NAV, esta valoración de sus activos baja, o bien el precio de la acción tiene que subir. Y gráficamente vemos aquí, por ejemplo, el 2020 y el 2021, donde hubo una gran separación entre el NAV y el Market Cap. Son estas anomalías las que tenemos que identificar para encontrar activos subvalorados y comprarlos, ojalá cuando están baratos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este NAV, de este gráfico? Es que Quiñenco, en mi opinión, está cotizando o a un precio justo o ligeramente al valor del precio justo que debiera tener. Ahora, por ningún motivo Quiñenco está barato. Eso tienen que tenerlo súper claro. O está a precio justo o está caro. Ahora, como les comentaba, esto está calculado con los datos a marzo del 2021. Y en abril, mayo, hay mucho movimiento con las acciones porque reparten los dividendos, las capitalizaciones generalmente tienen ajustes. En este caso, vapor. Es que pasó de un precio más o menos de 85 pesos por acción al borde de los 58, 60. Entonces, eso te disminuye su capitalización bursátil y, por ende, te va a bajar el NAV de Quiñenco. Por otro lado, a Quiñenco le van a llegar justamente los dividendos de vapor y va a tener más cash. En el próximo estado de resultado, lo más probable es que tengamos un ajuste que nos actualice bien la foto con la que queda Quiñenco. Pero números más, números menos, los gráficos con mayor descuento, con menor descuento, al final el NAV va a ir en línea con el desempeño que lleguen a tener las empresas en bolsa. Y el desempeño en bolsa, ustedes saben que está asociado netamente a cómo les va el negocio, si ganan plata o no ganan plata. Así que echémosle una miradita rápida a las empresas que componen Quiñenco. Veamos más o menos para dónde podrían ir sus números, si van a ganar o no van a ganar plata y en qué magnitud y qué implica eso finalmente para Quiñenco. Y vamos a partir analizando CCU, que es una embotelladora. Yo creo que es de las embotelladoras que tienen mayor calidad dentro de las que tenemos, tal Andina, tal Enmonor. Quizás a futuro haga un video comparando todas las embotelladoras, pero nos vamos a enfocar ahora en CCU rápidamente en sus números. Y vemos su comportamiento histórico de acuerdo a este cuadro que está dentro de su memoria. Y vemos que como desde el 2002 hasta el 2022, su volumen es, no sé si esto en venta o en litro, no sé, pero vemos cómo no ha hecho más que crecer en el tiempo. Aquí dice que a un ritmo del 6,2 anualizado. Si lo vemos por ventas, en la misma historia, no han hecho más que crecer al 10%. Si lo vemos por EBITDA o beneficio neto, también en ambos casos los números han sido crecientes. Tenemos que considerar de todas formas que al margen que la tendencia a largo plazo es claro que es creciente, hay años en que generalmente le va un poquitito mal o un poquito más estacional. Por ejemplo, aquí el 2015-2016, que ganó 120 millones, después 118. Después recién ahí mejoró. Luego tuvimos el 2020, el año de la pandemia, que también se ralentizó por motivos obvios. Y ahora el 2021, que hubo mucho consumo, que ganó casi 200 millones de dólares. Y el 2020, que se empezó a notar la ralentización económica, también ya se le comprime los números. Pero a grandes rasgos, la CSEU es una empresa bastante sólida. Va a tener años un poquito más flojos, pero a largo plazo siempre te va a ir ganando más y más plata. Entonces, si nos vamos al último estado de resultado, el del 2023, ya salió el primer trimestre. No lo vamos a analizar en detalle en este video. Pero nos dice que ganó este trimestre 158 pesos por acción. Considerando que los tres primeros meses ya estamos dentro de este escenario negativo, dentro de la economía, que hay poco consumo, yo podría proyectar fácilmente esta utilidad para el resto de los trimestres. Estoy seguro de que en invierno consumen un poquito menos. Seguramente en verano ya a fines de año se consuma un poquitito más. Seguramente a fin de año va a haber un poquito más consumo por la bajada de tasa. Así que proyectemos que va a ganar más o menos lo mismo el resto del año. Si ese fuera el caso, estaría ganando más o menos 600 pesos por acción, 630. Ahora, uno al revisar la memoria se da cuenta que tienen una política de repartición de dividendo del 50%. O sea, de los 600 y tanto que va a ganar en el año, te va a repartir más o menos 300 pesos por acción en dividendos. ¿Cuánto le va a llegar a Quiñenco por este concepto? Aproximadamente 48 millones de dólares. Voy a pasar a continuación a hablar de vapores, que es una acción que me la han pedido bastante que la vuelva a tratar a analizar y no ha cambiado mucho la verdad. Así que aquí le voy a explicar un poquito los números actualizados para que entiendan la actualidad de vapores. Entonces yo el otro día en Twitter publiqué más o menos un cuadro resumen de todos los flujos que yo estimaba que le iban a entrar a vapores por concepto de dividendo, por retención de impuestos, por pago de unos créditos. Así que voy a detallar paso a paso cómo llegan esos números. Pero vamos por partes. En la parte izquierda acá tenemos el estado de resultados que Hapag Lloyd nos entregó, no mucho. Y el número que nos interesa es acá el EBIT y eso lo explico en el video de vapores. Ganó 1.800 millones de dólares en el trimestre. Y si se recuerdan a principio de año, el Guidance, la proyección que te daba Hapag Lloyd de cuánta plata podía ganar, iba desde los 2.100 millones de dólares hasta los 4.700 millones de dólares. Ya ganó 1.800. Entonces yo estimo que como los precios de los fletes ya bajaron y están teniendo un piso, yo estimo que podrían ganar el resto del trimestre más o menos 1.000 millones de dólares en cada uno. Si hacemos esa proyección estaríamos llegando al rango superior que Hapag Lloyd nos indicaba a principio de año, o sea los 4.700 millones de dólares. Si se da ese caso y como ha sido tónica en los años anteriores, lo más probable es que Hapag reparte el 65% de esa utilidad a dividendo, que sería más o menos casi 3 euros por acción. Considerando la participación que tiene Vapores y haciendo las transformaciones de dólares, la utilidad, el número de acciones de Hapag y de Vapores, ¿cierto? A Vapores le corresponderían 13,5 pesos por acción como ingreso desde Hapag. Ahora tenemos claro que no le van a llegar esos 13,5 por esta famosa retención que hay en Alemania de un año de parte de esos dividendos, que son el 26%. Si yo le hago esa retención estaríamos llegando que nos deberían llegar íntegramente 10 pesos por acción en dividendos en mayo del 2024. ¿Ya? Entonces ahí tenemos resueltos los 10 que yo les pongo aquí de ingreso por dividendo del 2024. Seguimos, ahora vamos a averiguar de dónde saco este menos 7 pesos por acción. Y es que en octubre del 2021 se solicitó un crédito, un crédito puente que le llaman, no tengo idea de qué significa puente, y que lo podemos ver aquí en el estado de flujo de caja del 2021 por un impronte de 450 millones de dólares. Y si se fijan en el 2020, aquí en el balance no lo tenían, pero ya en el 2021 sí lo tenían bien anotadito. Y aquí en el último balance de marzo del 2023 vemos que todavía está esa plata considerada, por lo tanto tenemos que tenerla ahí en cuenta. Y estos 450 millones de dólares dividido por el número total de acciones de Vapores son 7 pesos por acción. Por lo tanto ya tenemos claro de dónde salen estos menos 7 pesos que yo te digo. Vamos al siguiente número, estos 3,2. ¿De dónde vienen? Y es que el 2022 JAPAC repartió un dividendo, y por aquí sale, de 35 euros, que equivalen a 37,4 dólares. Entonces haciendo las transformaciones que correspondan, tenemos que ese año JAPAC hoy entregó casi 6.500 millones de dólares en dividendo. De esos 6.500 millones de dólares, el 30% le correspondían a Vapores. ¿Por qué? Por ser dueña de JAPAC en ese mismo porcentaje. ¿Cuánto es eso? 1.970 millones de dólares. Y de esos 1.970 millones de dólares, ¿cuánto le llegó? 1.465. ¿De dónde saco estos 1.465? De aquí, del estado de flujo de caja de ese trimestre cuando le llegó, que fue el segundo trimestre del 2022. Si se fijan aquí dice, dividendo recibido neto. Entonces, si le correspondía 1.900 y le llegaron 1.400, ¿qué pasó con el resto? Y si uno saca los porcentajes, ¿de cuánto falta? 26,7. El famoso impuesto de retención que te tienen en Alemania. Por lo tanto, me faltan 500 millones de dólares que me lo deberían devolver. Y aquí es donde yo tengo un poquito la confusión, les soy súper sincero, porque hasta donde yo tenía entendido, y aquí en la parte central del cuadro sale, de una nota que presentó Vapores ahora en mayo, hace muy poco, indica que la ley alemana retiene el 95% del dividendo, y se entendía que eso era lo que devolvían. Si a mí me devolvían íntegramente esos 500 millones de dólares retenidos, equivalen a 8 pesos por acción, que me debieran devolver. Pero si se fijan, les puse 3,2, lo castigué. ¿Y por qué lo castigué? Porque en el cuadrito de abajo me dice que Vapores puede solicitar la devolución del 40% del impuesto retenido. O sea, ya no sería la totalidad, sería el 40. Yo tengo la duda si se puede recuperar el 100% o el 40. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí en el cuadro, dice retención por recuperar, y aquí me dice 470 millones de euros. Que llevaba dólares, son los 500, y aquí lo tengo, los 500 millones de dólares. Entonces tenemos dos escenarios. O nos devuelven los 500, que nadie sabe la fecha que te lo van a devolver. Pareciera ser que en octubre. Si te devuelven 500, te van a devolver 8. Si te devuelven el 40%, que es lo que sale en la nota, te van a devolver 200 millones de dólares. ¿Cuántos son 200 millones de dólares? 3,2 pesos por acción. Entonces ya tenemos aclarado de dónde sale ese número. Y otra cosa interesante que decía esta nota, es que de la totalidad de plata que le llegó a vapores de JAPAC por el último dividendo, dice que pagó 1.670 millones de dólares en otro dividendo, a nosotros, que son los famosos 26 pesos que nos llegaron a principio de mayo, creo. Y dice que el resto, y con el saldo, se proyecta rebajar deuda bancaria por 420 pesos. O sea, estos menos 7 los pagaron ahora, al parecer, con el saldo que les quedó. Bueno, entonces ya vamos aclarando un poco estos números. Y aquí es donde me nace otra duda. Y es que son estos números, los 15 que les puse arriba y que abajo tengo una alternativa. Y es que siguiendo la misma lógica que vimos delante, JAPAC pagó creo que 64 euros por acción, que llevado dólares son 67. Lo mismo, por el número total de acciones de JAPAC, ¿cierto? JAPAC iba a repartir 11.800 millones de dólares. ¿Cuánto le corresponde a vapores por ser dueño del 30%? 3.500 millones de dólares. En teoría le deberían haber retenido el 26% y debe haber recibido, no sé, unos 2.500, 2.600 millones de dólares. No me acuerdo el número. Pero le llegaron 2.159 millones de dólares. ¿De dónde saco estos 2.159? De la misma nota que me dice Vapores. Fueron convertidos a dólares, recibiéndose la suma de tanto. Entonces hay un delta de casi 40%. No me están reteniendo el 26, me están reteniendo el 40. Ahí yo me pierdo un poquitito. Toca esperar a que salgan los estados de resultados del segundo trimestre para ver ahí en el estado de flujo de caja más o menos qué pasó ahí y tratar de entender un poco esta película. ¿Por qué? Porque si a mí me llegan los 2.600, 2.700 millones de dólares que me correspondían que llegaran, implicarían que me llegaron 40 pesos por acción, que es lo que hablo en el video de Vapores, menos los 26 que fueron pagados como dividendos. Y me quedaría un saldo, 14, 15 que en este caso puse aquí. Ahí se justifica este 15 que tengo en la parte superior. Ahora, ¿por qué le puso 8 aquí como alternativa? Porque finalmente me llegó menos plata. Y ya sé que con esos 8 pesos voy a pagar los menos 7 que tengo aquí en el crédito puente. Entonces está por aclararse aquí cuánta plata finalmente le llegó a Vapores. Si le llegaron estos 2.150 o le llegó lo que corresponde, que deberían ser 2.600 y 2.700 por ahí. Pero al margen de cuánto te llegó, que ya se va a averiguar en un futuro, sí te dicen cuánto quedó retenido. Y te lo están diciendo aquí, 823 millones de euros, que llevaba dólares, son como 890 creo. Si yo hago esa conversión a pesos por acción, me da que deberían ser 13,8 pesos por acción. Y este 15 yo lo calculé calculando exactamente el 26%. En todo caso andan en ese orden de magnitud. Entonces, en el próximo año y medio, hasta octubre del 2024, estos son los flujos que debieran manejar Vapores. Los que le debieran entrar por dividendo, los que debieran entrar por retención de impuestos y los que deberían salir por pago de créditos. Si se dieran los números que yo tengo calculados que deberían corresponder, deberían ser un saldo de 36 pesos por acción que le deberían entrar a Vapores. Si se dieran los números que yo estoy viendo aquí y que no termino de entender, debieran ser 28 pesos por acción los que falta porque a Vapores le entren en su estado de flujo. Seguramente para los próximos estados de resultados les voy a comentar algo en Twitter para ver si aclaramos esta película, ¿ya? Pero estamos hablando de Quiñenco, no de Vapores, así que vamos a lo que vinimos. Entonces, tomando el escenario pesimista, ¿cierto? Que doy por hecho que va a pasar. En dos años a Vapores le van a llegar más o menos 28 pesos por acción. Eso equivale a 1.800 millones de dólares. Y Quiñenco, por ser dueño del 66% de Vapores, le deberían llegar 1.200 millones de dólares en los próximos dos años, hasta octubre del 2024. Como tenemos la incertidumbre de cuándo va a llegar la plata, ¿cierto? Cómo se van a pagar. Yo voy a considerar provisionar solamente el 60%, o sea, 800 millones de dólares que le deberían llegar como ingresos hasta mayo del 2024. Puede que le lleguen más, no tengo idea, ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar ahora del Banco Chile, que también hice un video hablando de los bancos, que te lo voy a dejar por aquí la miniatura y el link para que tú lo veas, para que entiendan mejor de dónde estoy sacando estos números. Y en ese video dije muchas cosas del Banco Chile, que es un banco muy sólido, que es el que tiene mejor rentabilidad. Es una máquina el Banco Chile. Y aquí tengo la tabla actualizada de la Comisión del Mercado Financiero y que te muestra que el Banco Chile sigue siendo el banco con mejor ROE, el mejor retorno sobre el patrimonio. Y un paréntesis que voy a hacer aquí, notes el Banco Security tiene dos puntos porcentuales menos que el Chile, el segundo mejor banco en cuanto a rentabilidad hoy por hoy. Y que cuando vino la crisis de los bancos regionales gringos, bajó hasta 158, estaban 200 y bajó a 158. Yo compré todas las securities que me alcanzó la plata, con los dividendos de vapor y qué sé yo, me cargué el security. Ojalá alguno haya comprado también, ya pasó los 200. El security es una máquina silenciosa, ojo ahí, y sigue barato. Ahí se los dejo. Ya, ¿y en qué está? Ah, sí, el Banco Chile, ya. En el estado de resultado hasta abril, que acuérdense que los bancos te pueden reportar mensualmente, lo que es muy útil, nos reportó que ganó en este año 392 miles de millones. Es mucha plata, 392. Quedémonos en eso. Los bancos siguen ganando plata parejito, las tasas siguen altas. Y cuando empiecen a bajar las tasas a fin de año, no se va a ver una disminución grosera de las utilidades. Por lo demás, va a dejar de ganar plata por las altas tasas, pero va a empezar a prestar más plata por la reactivación económica y va a ganar plata igual. O sea, tasas más, tasas menos. El Banco Chile va a ganar plata igual. Entonces, si yo hago esa proyección de los 392 mil que ganó en estos cuatro meses, y lo multiplico por tres, que debiera andar en ese orden, implica que el Banco Chile va a ganar por acción 11,7 pesos. Y vale 87. Eso es más o menos un PER de 7, algo. Considerando la calidad del Banco Chile, yo creo que está a un precio bastante atractivo. Ya, pero como les digo, esto no es del Banco Chile. Ah, ya, pues mira, y aquí está el PER. Mira, en una de las presentaciones del Banco Chile te dice el PER, dice precio y utilidad. El 2018 cotizaba a 16, 2019 a 13, 2020 a 15, el año pasado a 8, 6,3 el año pasado y ahora está como en 7. O sea, cuando a este país se le pasen todos los miedos refundacionales, cuando vean que el gobierno de izquierda finalmente no va a sacar ninguna de su reforma, y cuando estemos más próximos al fin de este gobierno y se sepa que ya no va a haber un gobierno de este color político, al mercado se le van a pasar todos estos miedos, los gringos se van a entusiasmar, y no veo por qué al Banco Chile no te vuelvan a pagar un PER de 10, 12, y si va a ganar 11 pesos, implica que el Banco Chile se va a ir a cuánto, 120, 130, por ahí. Ahí se las dejo para que lo analicen con más calma. Pero como les digo, aquí estamos hablando de Quiñenco, no del Banco Chile. Ya me he perdido otra vez. Ah, sí, ya. Entonces, la política del 2022 de los dividendos es repartir el 60%. Yo me imagino que el próximo año la van a mantener, no veo por qué no, y es lo que han estado repartiendo el último año. Entonces, si va a ganar 11,7 pesos por acción y va a repartir el 60%, eso implica que son 7 pesos por acción en dividendos para el próximo año del Banco Chile. ¿Cuánto recibe Quiñenco por ser el dueño del 20 y tantos por ciento? Le deberían entrar 230 millones de dólares. Vamos a hablar ahora de Sam, que es bastante chiquitita respecto a las otras que hemos hablado. Es una empresa que es un negocio bien logístico en cuanto a las administraciones, los puertos, el movimiento de los contenedores. También hace servicios logísticos en el aeropuerto, hace transporte de mercadería, cosas así. No nos vamos a meter en el detalle de Sam en este video, pero sí te quiero mostrar sus números. Y es que esta empresa, yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo, alguna vez la tuve, es parejita. Va todos los años creciendo su ingreso, ya sea que lo mires por EBITDA o por utilidad también te va creciendo, te pagaba un dividendo todos los años de 5-6% dependiendo del precio. Era una empresa bastante buena y estaba cotizando siempre a 50, 60, no salía de ahí. Y el año pasado nos salió esta noticia, que Hapagloet adquiere el negocio de las terminales de Sam. Y esa cuestión hizo disparar la acción como hasta los 90 pesos. Entonces capitalizaba más o menos 800 millones de pesos y el precio que le acordaron pagar por prácticamente la mitad del negocio fueron 1.000. O sea, era una locura. En todo caso, este tema todavía se está viendo. Tienen que ser aprobados por los diferentes países, lo más probable es que se ocurra. Entonces aquí te dice Sam que cuando esa venta de 1.000 millones de dólares de parte de su negocio va a implicar finalmente una utilidad neta de 400 millones de pesos. Si nos vamos aquí al recuadro de la utilidad, vemos como Sam parejito terminaba con una utilidad de 50 millones, 57, 66, 78. Esta que te dice aquí 48 final está ajustada porque ya te están empezando a presentar los números como si fuera el negocio separado, como si ya lo hubiesen vendido. Deben ser más. Pero vemos que si finalmente la utilidad se da de 400 millones de dólares le va a entrar por única vez una utilidad 10 veces mayor a la usual. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 400 millones? Pueden pasar muchas cosas. Puede que paguen deuda, puede que sigan, puede que se enfoquen. Y aquí lo dice, para enfocarse en el desarrollo y expansión de sus negocios remolcadores. Puede que quieran elegir ahí o puede que por única vez también te paguen algún buen dividendo o puede que hagan las 3. Ahora, históricamente, Kiñenko siempre recibía de Sam 20, 25 millones de dólares por dividendo. Yo voy a mantener, voy a ser prudente, voy a decir que el próximo año también le van a entrar 20 millones de dólares. Posiblemente le pueden entrar 50, 100, no lo sé, eso ya es especulación mía. Pero sí es importante que lo sepan para que vean más o menos el potencial que puede llegar a ver en Kiñenko. Y por último vamos a hablar de Invexan. Y ahí tenemos que hablar de sus dos patitas que serían Nexan y Enex. Nos vamos a ir por Nexan primero. Y para el que no lo sepa, Nexan es una empresa que cotiza en la bolsa de París y que está dedicado al cableado. ¿Y a qué me refiero con el cableado? Aquí dice, pues, cables de equipamiento de edificio, cables de distribución de energía, cables de generación y transmisión, cables de telecomunicaciones y datos y soluciones industriales, cableado para conexión del transporte. O sea, son los viejos de los cables. Y aquí en este cuadro de la derecha te dejo más o menos los clientes, los proveedores que tiene Sam y son puro grandotes. Tiene la Airbus, tiene Chevron, Hyundai, Siemens, Volkswagen, Enel, Orange, puras empresas de primer nivel. Pero no nos vamos a meter en el detalle de lo que hace Invexan. Vámonos a sus números para que vean. Entonces uno se va al gráfico y ve que en los últimos cinco años esta acción no ha hecho nada más que irse para acá. Eso ya te empieza a decir algo de ella. Si nos vamos a sus números, vámonos a sus ventas. 4.600, 5.700, 6.000, 6.700. Y para este año los analistas le están dando una proyección de crecimiento casi nula. Yo creo que debía ser positiva. Si lo vemos por EBITDA o beneficio, vemos que el 2019 estaba perdiendo plata. Pero ya después empezó a ganar por 78, 164, 2,45. Y le están proyectando que va a ganar más o menos lo mismo. Yo creo que no, yo creo que va a ganar más. Está generando Free Cash Flow, o sea, una joyita de empresa. Y vemos que hoy en día te está cotizando a un per de más o menos 13 veces por acción. Siendo que hace un par de años te la estaban cotizando 15 a 20. Yo no veo por qué. Cuando pase este mercado bajista que debiera ser los próximos 6 meses, todas las acciones debieran expandirse el múltiplo y debieran cotizarla más. Entonces, si te la valorizan a un múltiplo de 15 y va a ganar más o menos 5,5, claro, se entendería que esté cotizando a 75 pesos por acción. Pero si se te expande el múltiplo y te la valorizan a 20, 20 por 5 se miraría 100. Y por lo que veo, hace no mucho ya estuvo más o menos en ese arranco. Fíjense en el gráfico. Y los próximos años va a seguir teniendo un beneficio creciente. O sea, es una joyita. Y vemos que de los 5 pesos que gana por año, te está repartiendo 2 en dividendo. O sea, seguramente los otros 3 de utilidad los debe estar reinvirtiendo en el negocio. Y algo así leí cuando preparé este video. O sea, estamos en una empresa bastante buena con crecimiento y que te está pagando un poquito en dividendo. Y luego vamos a pasar a la otra patita que es Nex. Que por lo que caché, Invexan la adquirió en el 2020. O sea, es bastante reciente lo que están haciendo aquí con esta empresa. De hecho, esta no cotiza. Entonces vemos que tiene presencia en Chile, Estados Unidos, Paraguay. En el fondo son las distribuidoras de combustible. Que en Chile sería la Shell. En Estados Unidos sería la que dice Road Ranger. Y en Paraguay dice que es Nex. Tiene tiendas de conveniencia, tiene estaciones de servicio. Y mira qué interesante, tiene red de electrolineras. O sea, estos viejos están apuntando al futuro. Veamos las ventas desde el 2018. Mira, puro creciendo. 2006, 3.000, 2004 ya para la pandemia. 3.003 desde el año pasado. 5.002 ahora. O sea, en 5 años te duplicó las ventas. Veamos el beneficio operativo. Lo mismo. 33.046. Vino la pandemia, obviamente. Ganó menos. 23. Se recuperó rápidamente. 110 millones, 150 millones. Y aquí el beneficio neto. También lo mismo. La misma historia. Y si uno se pone a leer más o menos los hitos que han hecho estos viejos. Dice, lanzamiento de un formato de conveniencia. Dos tiendas nuevas. Ocho nuevas estaciones. Cinco nuevos cargadores. En Estados Unidos. Tres nuevos travel centers. Apertura de los primeros puntos de carga. Expansión. O sea, estos viejos están en pleno crecimiento. Estos viejos, olvídate que Next le van a dar un dividendo a Invexan y por ende Invexan a Guiñenco. Olvídate, estos viejos están en pleno crecimiento. Y a mí me gusta, porque mira los números que me están demostrando. O sea, prácticamente si siguen así, estos viejos van a llegar lejos. Pero volvamos a Invexan, ¿cierto? Entonces me dice que los ingresos más o menos de su resultado, por lo que yo veo, están enfocados prácticamente 60-40. 60 de Invexan y 40 de Invexan. Y aquí viene una parte interesante, ¿eh? Política de dividendo. En los últimos cinco años Invexan no había repartido dividendos a sus accionistas. Debido a que tenía pérdida acumulada. Para el ejercicio 2022, el directorio propondrá a la Junta la distribución de un dividendo de tanto, por 29 millones de dólares. Y Guiñenco es dueña prácticamente del 99% de Invexan. O sea, lo más probable es que de esos 29 millones se le traspase la gran mayoría a Guiñenco. Hay que ver el tema impositivo, ¿cierto? Quizá un poquitito menos, pero no deja de ser. O sea, estamos ante una empresa que tiene dos empresas que van en una creciente pero importante. Y que te va a empezar a pagar dividendo. O sea, se le va a sumar a Guiñenco un nuevo portante, digamos. Ese sería el análisis bien resumido de todas las empresas de Guiñenco. Ahora quiero volver a la matriz, porque fíjense aquí, este es un perfil de la deuda que tiene Guiñenco. Y estos viejos tienen seguramente bonos suscritos hasta el 2050. Y tienen la deuda distribuida súper parejita. Entonces yo cuando veo este VR cuadro, tengo claro que estos viejos tienen un manejo de la deuda súper claro. O sea, estos viejos no te piensan amortizar la deuda. Van a trabajar con sus niveles de deuda clarito, tranquilito, porque saben que tienen esa capacidad para tenerla. Por lo tanto, todos los dividendos que ellos le ingresen, lo más probable es que te lo distribuyan a ti. Y lo vamos a ver ahora. Yo abrí dos presentaciones de Guiñenco para ver el tema de los dividendos, los números que ellos me informaban. Y no me trajeron confianza. Y les cuento. Fíjense que en septiembre del 2022 me decían que el 2018 recibieron 83 millones de dólares por dividendo. El 2019, 148 y así. Y resulta que en una presentación siguiente, tres meses siguientes, me dice que el 2018 ganaron 94, no 83. Después del 2019, 166, no 148. Y no es difícil encontrar la causa. Y es que estos viejos abajitos te están ocupando un valor del dólar bastante diferente. Pero eso es errado, porque el valor del dólar del 2018 fue único. O sea, este no te debiera cambiar. Entonces me tocó hacer la pega manual y recabé cada uno de los aportantes. Cuánto le dio la fecha, el dólar que corresponde y queda el cuadrito de abajo que se los voy a explicar. En 2018, todas las empresas de Quiñenco le aportaron un total de 187 millones de dólares por concepto del dividendo. De esos 187, a su vez, Quiñenco repartió 85. O sea, repartió el 45% de lo que le entró. Si hacemos ese ejercicio para el resto de los años, es más o menos lo mismo. Recibió 232, entregó 100. Recibió 180 el 2020, repartió 75. Y el 2021, el 2023, vemos un pequeño cambio. Primero, le empezó a entrar mucha plata. Principalmente por vapores. Y segundo, que vemos que empezó a repartir un porcentaje mucho mayor de lo que venía acostumbrado. Casi el 80, el 90%. O sea, 2021 recibió 600, entregó 500. 2022 recibió 1100, entregó 900. Y así. Y este año también recibió 1400 y entregó 1300. Entonces, si se fijan, cuando estábamos analizando cada una de las acciones, yo le decía a Quiñenco recibe tanto. Y se pueden ir para atrás en el video para revisarlo. Si yo consiguero todos esos ingresos que le podía llegar, y acuérdense que el de vapores lo castigue harto, para ser bien conservador, me implica que el 2024, Quiñenco deberían llegarle 1128 millones de dólares. Obviamente, en un año el precio del dólar va a cambiar, ¿cierto? Estoy haciendo una proyección muy a largo plazo, así que considerarlo de esa forma. Entonces, si va a recibir 1100, y yo le puse aquí que va a repartir el 80% nomás, ya que es más o menos lo que estaba repartiendo en el último año. Eso implica que te va a repartir a ti 900 millones de dólares. ¿Cuánto es eso por acción? 430 fracción. Obviamente ese número no va a ser porque te va a variar un poquito el dólar, como te digo, pero va a andar en ese orden. Y a mí no me extrañaría para nada que fueran 500, 550, ¿por qué? Porque se va a aclarar esta película de vapores, que debería llegarle más plata. Puede que le llegue un imprante mayor por Sam, por esta venta que está haciendo, y si se reactiva la economía del resto de sus empresas podría hacerlo mejor. Entonces, yo creo que este es el escenario más pesimista de cuánto podría estar entregando Quiñenco el próximo año. Así que pausen este video, revisen los números, váyanse para atrás, vuelvan a revisarlos, saquen los suyos, hagan los cálculos, a ver si llega más o menos un número parecido. Yo creo que es lo más razonable. En conclusión, podríamos decir que las empresas de Quiñenco son de una excelente calidad, son muy buenos negocios, el problema que tenemos es que siempre están cotizando a unas valoraciones bien ajustadas. Lo bueno es que comprando Quiñenco tenemos acceso a esta empresa, digas SSU, Banco Chile, las podemos comprar más baratas gracias a este descuento holding que siempre tiene Quiñenco, que a veces más, que a veces menos. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que el NAV de Quiñenco, el valor neto de su activo, se va a ir ajustando un poquito a la baja, principalmente por vapores, es que en la medida que vaya pasando el tiempo y vaya entregando los flujos que le van a ir llegando, vapores va a volver a su precio normal que tenía entre 20 y 30 pesos, por ende el NAV se va a ajustar y por ende el precio de la acción de Quiñenco también debiera ajustarse a la baja. Lo mismo SAM, como se va a separar, va a ver prácticamente la mitad de su capitalización, pero hay que ver qué va a hacer con toda esa plata que va a ganar. Ahí, entre Vapore y SAM le podría llegar un buen dividendo por estos flujos extraordinarios que están teniendo ambas empresas. Y por otro lado, los que debieran tomar el relevo de Vapore y SAM deberían ser el Banco Chile e Invexan. El Banco Chile, ¿por qué es una impresión? Porque está ganando una buena lucra el banco más importante en Chile y está cotizando, en base a esa realidad, a ratios bastante bajos. Por el otro lado, Invexan, con sus bracitos Nexan y Inex, está teniendo mucho crecimiento, está ganando muy buena lucra sus empresas a filiales. Y vemos que Invexan va a iniciar el pago del dividendo, o sea, Quiñenco va a tener nuevos ingresos de sus filiales. Es cosa de tiempo que el mercado valorice y le dé el precio acorde que debería tener Banco Chile e Invexan. De igual forma, me parece que Quiñenco estaba cotizando un precio bastante justo, de acuerdo al NAV que analizamos al principio del video. Quizá ligeramente cara, no está barata, eso sí lo tengo claro. Si la cotización bajara a 2.600, 2.500, empezaría a estar en un punto bastante atractivo. Y si ya bajara de eso, estaríamos en presencia, en mi opinión, de precios baratos. Así que ahí habría que estar atento. Ya un poquito más a largo plazo, dígase dos años, no tengo la menor duda que Quiñenco va a estar cotizando más o menos a 3.000, de acuerdo al NAV que tenga en esa época. Por lo que te comentaba, yo creo que el Banco Chile, principalmente Invexan, van a empujar el precio hacia arriba del NAV. Y por ende, el precio de la cotización de Quiñenco debiera seguirlo. Así que va a tocar estar revisando en unos dos añitos cómo van evolucionando su empresa. Así que espero que te haya gustado este video. Traté de tocar todos los temas de Quiñenco. Déjame en tus comentarios si piensas igual que mí, tenés una visión contraria. Y dale un buen like si te gustó el video y nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.